Es un encuentro, por supuesto, debido a la gentileza de los colegas, de los amigos y amigas del Círculo Médico de Belleville, en esta ocasión para conversar a partir de un filósofo del siglo XVII, un filósofo de cuatro siglos atrás, que en mi opinión ha dicho cosas importantes para nosotros en la actualidad, y de hecho ha tenido una recepción muy intensa, no solo en la filosofía contemporánea, sino también en la ciencia, en el arte y en la psicología. Por ejemplo, en la neurociencia contemporánea hay una presencia del pensamiento de Spinoza muy intensa, también en el psicoanálisis y en otras variantes de la psicología. Entonces, la idea es tomar, hacer un recorte y tomar, porque Spinoza es un filósofo muy vasto, que habló además de política, de metafísica, de ética, tiene su libro más importante, se llama precisamente Ética, pero me pareció que podía ser interesante conversar sobre este aspecto menos transitado, menos frecuentado de la obra de Spinoza, que es la psicología, y en general voy a tratar de ver también si hay algunos rastros y vestigios de una reflexión sobre la medicina en la obra de Spinoza, en modo tal que nos pueda servir de disparador para una conversación posterior. Entonces, esa es la idea, es ver si un filósofo moderno del siglo XVII tiene todavía cosas para decir, para ayudarnos a pensar nuestros propios dilemas, y sobre todo, tomar en cuenta que hay un conjunto de ideas filosóficas de Spinoza que sirven también como crítica de la cultura, digamos, para afrontar y enfrentar ciertos malestares en la cultura contemporánea. Entonces, la idea es una conversación que no va a ser estrictamente académica o técnica, para llamarla de alguna manera, sino que va a tratar de generar un lugar de reunión, un espacio de reunión de personas, como en este caso, que vienen de disciplinas científicas y profesionales que pueden ser diversas, y bueno, veremos qué sale. A mí me parece que es una experiencia interesante que fuera abierta a todas las personas que estén interesadas en, en general, en este caso, en la filosofía, pero de una manera, como decíamos recién, no técnica, sino que pueda estar al alcance de personas que estén simplemente interesadas en ella, que no tengan una formación profesional, que no tengan una formación especializada en filosofía y demás. En general, el pensamiento de Spinoza se presta mucho para esto. De hecho, tiene una circulación entre no filósofos, por llamarlo de alguna manera, entre artistas, militantes políticos, en fin, dirigentes sociales, o personas simplemente interesadas en el pensamiento que quizás ningún otro filósofo clásico ha tenido. Entonces, bueno, la invitación es lógicamente abierta para todas las personas que quieran concurrir. Como es una sola reunión, va a ser un encuentro extendido, podemos decir así, pero a su vez relajado. La idea es no hacer algo demasiado pesado, sino que integre, digamos, inquietudes y perspectivas de las personas que puedan concurrir. Va a terminar a las nueve, nueve y media, de seis, o sea, vamos a estar tres horas, o lo que dé, lo que tengamos ganas de estar, en realidad, conversando en torno a este tema, a este tópico. Gracias. 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 Gracias.